Saludos y sed bienvenidos a mi canal. Hoy voy a realizar para vosotros la siguiente parte de las guías Los Campeones en 2016, concretamente la parte 4. En esta serie de guías el objetivo es que vosotros ampliéis vuestros conocimientos acerca de los héroes y heroínas que poblan League of Legends. Uno de los requisitos para ser buen jugador de League of Legends es haber jugado al menos una vez a cada uno de los héroes y heroínas que poblan el universo de League of Legends, o al menos, o en su defecto, saber qué hace cada uno de ellos, qué tipo de daño utilizan, cuáles son sus habilidades, mecánicas, estilo de juego, etc. Estas guías fueron destinadas a dar una descripción de cada uno de los campeones de League of Legends y, por supuesto, que vosotros podáis entender cómo funcionan. Decir que si alguna de estas descripciones os gustan y creéis que alguno de los campeones que voy a mencionar puede encajar bien con vosotros, con vuestro estilo de juego, con vuestra Champion Pool, no dudéis en probarlo porque a lo mejor podéis encontrar algún héroe que sea vuestra mano derecha o vuestro ojito izquierdo. Dicho todo esto, esta es la parte 4, como ya he mencionado. En esta parte voy a hablar desde Gunplan hasta Irelia. Decir que en la descripción del vídeo encontraréis los links de la parte anterior, la parte 3, y de la parte posterior, la parte 5, cuando la haga. Dicho todo esto, comencemos. Gunplan, el azote de los mares. Bien, Gunplan es un campeón que ha pasado por muchos rewards de su existencia, rewards visuales y de habilidades. El campeón en esta temporada 2016 encontró... ¿Cómo decirlo? Digo, se encontró la fórmula del éxito con él. Y tras un rework, se convirtió en un campeón bastante potente y peligroso. Decir que se juega tradicionalmente como top lane, pero también lo podéis encontrar como mid lane o como jungler. También decir que el campeón acepta muchas builds y tipos de objetos. Se le ve tradicionalmente o comúnmente como luchador, pero también se ha llegado a ver como asesino de AOE bestial o como tanque. Decirle el campeón que esta temporada 2016, como ya he mencionado, está muy fuerte. Es un campeón fuerte y poderoso. En la top lane, en la mid lane o en la jungla. El campeón, si está en una línea, es muy seguro. Es un campeón difícil de matar, difícil de divear, porque tiene muchos recursos. Su pasiva es un ataque básico de daño verdadero que inflige daño en el tiempo. Su Q es un disparo de habilidad de una distancia media que inflige bastante daño físico y acepta efectos de impacto. Su W es una curación que además elimina al tercero que esté. Su E son los barriles, que si tú los utilizas bien puedes hacer explosiones bastante potentes. Su ultimate puede aplicarse en cualquier punto del mapa y además inflige bastante daño en área y se puede llegar a mejorar hasta tres veces, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar en este vídeo de todas las mecánicas de Gangplank es muy difícil. El campeón tiene demasiadas mecánicas. Por ejemplo, si combinas la Q con la E, puedes hacer una explosión bastante potente. Y todo lo que elimines te va a dar oro. Si tú eliminas algún súbito campeón con la Q, te va a dar oro. Ese oro además te va a dar una equivalencia en serpientes de plata que se pueden utilizar para mejorar su ultimate, etcétera, 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 etcétera. Hay muchas mecánicas y muchas de ellas de I, Elo, que tienen muchas vueltas de tuerca y que por si fuera poco, si lo sabes aprovechar, puede llegar a hacer muchos tipos de daño. Puede hacer daño díndole explosivo con los barriles, puede hacer daño verdadero combinándolo con la pasiva, puede hacer muchas cosas. Porque no lo he mencionado, pero si tú detonas un barril, reactivas la pasiva. En fin, muchas mecánicas. El campeón se juega más en I, Elo, que en Bajo, Elo. Porque en I, Elo, por decirlo de una manera, se le saca más jugo. Porque como tiene tantas mecánicas, tantas vueltas de tuerca, se le saca más jugo. Además de que por el Early Game y Mid Game, es un campeón de mucho juego en equipo por el tema de su ultimate. Y por lo tanto, si tus compañeros lo aprovechan, puedes estar farmeando en top lane, ayudando al equipo en bot lane. Puedes moverte por el mapa y ser muy molesto. Tiene muchas mecánicas y muchos trucos. Es un campeón complicado, a pesar de que su apariencia le hace parecer sencillo, cuando lo usas en el juego. Pero a medida que le vas sacando chicha, chicha y más chicha, el campeón te das cuenta de que es una gozada. Y esa temporada de 2016 está bastante fuerte. Garen. Orgullo de Demacia. Poder de Demacia. Alma de Noobs. Y campeón muy bueno en bajos celos. Garen se utiliza exclusivamente como top lane. Se puede buildear como luchador, que es como más se recomienda. Como tanque, que también es una muy buena opción. O como asesino bruiser agresivo. Garen es un campeón... ¿Cómo decirlo? Con el que todos los jugadores han empezado. Es un campeón icónico incluso del juego. Y es un campeón que esta temporada no está ni bien ni mal. Lo que le ha caracterizado desde que el juego dio la luz. Es un campeón utilizado mucho en bajos celos. Es un campeón bastante seguro. Y es un campeón que no te expone a riesgos, normalmente. Y un campeón que estás diciendo, voy a hacer lo mejor que pueda. Pero las aportaciones que aplica Garen, o lo que nos puede dar Garen, realmente siempre está en el término medio. En sus habilidades cuenta con una regeneración de vida que va mejorando a medida que sube de nivel hasta ser bastante potente. Pero solo se aplica cuando no está en combate. Su Q es un impulso de velocidad que le viene a garantizaciones. Y aplicando a algún campeón enemigo, lo silencia y le inflige daño adicional. Su W es un extra defensivo que cuando se activa, reduce el daño que le aplican. Lo que le puede llegar a ser muy duro. Su E es el giro de Garen, de Macia lo loco. El cual inflige daño a todo lo que impacte continuamente. Y puede llegar a aplicar golpes críticos, por lo que es peligroso. Y su ultimate es una ejecución. Es una habilidad que cuando la lanzas contra un campeón enemigo le va a infligir un daño. Y mientras menos puntos de vida tenga ese enemigo, más daño será. Además, cuando tengas tu ultimate, marcarás a algún campeón enemigo como el villano. El personaje horrendo del equipo enemigo, que normalmente será el que tenga más kills. Y a ese personaje los ataques básicos le van a hacer más daño. Garen es un personaje para bajo elo. Directamente hablando. En elo no he visto a Garen en toda la temporada. Y dudo que lo vea. Porque el campeón, ya lo he dicho, no da ventajas realmente. Y lo que nos aporta es que es una fase de líneas que no da riesgos. Es un personaje con el que no vas a fallar. Es imposible fallarle a con Garen. Pero también es imposible triunfar con él. Por decirlo de una manera. El campeón siempre está en esa temática estándar. Y rara vez ha estado fuerte. Es un campeón que ha estuvo fuerte cuando ocurrió el recuerdo de los Colosos. Por el verano del 2015. Y a partir de ahí, el campeón sigue siendo ese campeón que los novatos pican. Con el que se sienten cómodos. Y que cuando estás en ligas bajas. Da unos resultados afectables. Por el hecho de que no la vas a cagar con él. Es imposible. Por si no he sido claro. NAR. El eslabón perdido. Bien. NAR es un campeón que se juega principalmente como luchador. Y también se puede jugar como tanque. Es un campeón que siempre se va a jugar en la top lane. No se juega en ninguna otra línea. No se juega tampoco en la jungla. Y es un campeón de los más complicados de League of Legends. Decir que la temporada 2016 es un campeón fuerte. Es un campeón que está fuerte. Porque el campeón es muy versátil. Es multiusos. Tiene dos formas. Tiene su forma mininar. Y su forma meganar. En su forma mininar es un personaje molesto. Que ataca constantemente a distancia. Que cada vez de los atacantes básicos inflige daño. Que tiene movilidad. Etcétera, etcétera, etcétera. Y en su forma de meganar es un personaje monstruoso. Se convierte en un boloso. Por decirlo de alguna manera. Que tiene muchísimo daño en corto periodo de tiempo. Y por si fuera poco puede llegar a hacer destrozos. En sus habilidades forma mini. Tiene un boomerang que lanza. Inflige daño y vuelve hacia él. Tiene su W que hace de cada tres ataques básicos. El personaje inflige un daño adicional y gana el bolso de movimiento. Tiene su E que es un saltito. Y cuando se transforma en meganar. Su Q se convierte en un pedrusco que lanza a la gran distancia. Su W se convierte en un puñetazo a corto alcance que aturde. Su E sigue siendo el mismo salto. Y desbloquea su ultimate que es un... ¿Cómo decirlo? Utiliza sus garras. Araña a la tierra. Y se nota que la araña. Y derriba o lanza hacia atrás a todos los campeones objetivos, enemigos. Que encuentra su paso. Y si choca contra alguna pared los aturde. Decir que como Gunplan no estoy explicando todas las mecánicas que tiene este campeón. Es una definición muy a grosso modo. Porque tiene muchísimo más. Con la E si salta sobre algún minion puede volver a saltar otra vez. Por ejemplo la Q aplica también marcas de la W. Cuando se transforma se cura. Por decirlo de alguna manera. Para transformarse tiene que utilizar furia. Que va consiguiendo a medida que está en combate. Etcétera, etcétera, etcétera. Es un campeón con muchas mecánicas. Y como ya he mencionado muy complicado. Es un campeón de Ix Elos. Se juega muchísimo en los altos Elos. Pero no recomiendo los bajos. ¿Por qué no lo recomiendo los bajos? Porque es muy difícil. Requiere mucha práctica. Y realmente en los bajos Elos no se recompensa tanto el esfuerzo como en los Ix Elos. Cuando tienes un equipo que juega contigo. Que le permite utilizar sus Split Pushs. Que le permiten ayudarle en combates uno contra uno. Etcétera, etcétera, etcétera. NAR es muy complicado como ya he mencionado. Es un campeón que recomiendo utilizar otros campeones antes de lanzarse con el desagón perdido. Por ejemplo, Nidalee o Riven, en este caso. Antes de entrar con él. Porque es muy difícil y tienes que saber utilizarlo. Si lo dominas, pues tienes en tus manos a un héroe bastante peligroso en League of Legends. En esta temporada 2016 es bastante peligroso. Sobre todo cuando se compra el mazo helado. Que suele ser su ítem principal. Que a raíz de ahí ya ralentiza. Y muchos Top Laners les molesta bastante. Se ven perjudicados por el desagón perdido. Siguiente campeón a mencionar. Gragas. El Camorrista. Gragas es un campeón que desde que salió ha recibido también muchos cambios. Inició como 1000 laner. De AP. Al día de hoy es un jungler. Se juega exclusivamente en la jungla. Aunque rara vez también se pasa por la Top Lane. El campeón... ¿Cómo decirlo? Se utiliza como tanque. Principalmente. También lo he llegado a ver como luchador. Más de AD que de AP. Aunque suene extraño. Y también lo he llegado a ver como AP puro. Como mago. El... Gragas es un poco... ¿Cómo decirlo? Es un campeón difícil. Es un campeón complicado. Gragas se utiliza mucho más en el IK Elo. En los héroes elevados. Que en los héroes más bajos. Porque Gragas es un arma de doble filo. Gragas en sus habilidades tiene su pasiva. Es una recuperación cada vez que activa alguna de sus habilidades. Su Q lanza un tonel que explota al cabo del tiempo. Su W es que se pone a beber el barril. Reduce el daño que le aplican. Y su próximo ataque básico es en área y bastante más potente. Su E es un derribo o un movimiento que lanza hacia adelante. Y al impactar contra los campeones los derriba brevemente. Y su ultimate es el barrilazo. Que lo utiliza. Lanza un barril que explota. Inflige bastante daño. Y derriba, lanza a todos los enemigos a los que impacte. En la dirección en la que caigan frente o tras el barril. ¿Qué quiero decir con esto? La ultimate de Gragas es lo que le hace más un personaje de doble filo. Porque tú lanzando ese ultimate. Puedes llegar a acercar a campeones enemigos hacia ti. Y por lo tanto tu equipo puede llegar a matarlos fácilmente. Pero también los puedes alejar. Salvar gente en situaciones que estaría muerta. Es un campeón de doble filo. Además de que Gragas es un personaje de AP. Es un campeón de AP. Por lo tanto su daño depende de sus habilidades. Si se queda sin lanzar habilidades. Gragas se puede quedar como ¿Qué hago ahora? Es un personaje que va muy directo en ese tema. Y además de que Gragas es un héroe que le tiene que imprimir mucho al early game. Tiene mucha movilidad. Tiene CC. Y por lo tanto tiene que imprimirle marcha a la partida. Que la partida vaya avanzando. Tiene que gankear mucho como jungler. No se puede quedar dormido. Porque realmente el paso de los niveles ni le beneficia ni le perjudica. Pero yo diría que normalmente le perjudica más que le beneficia. Porque tiene tan buen early game que lo tiene que aprovechar. El campeón ya he dicho mejor en elo y mejor en buenas malos. Porque en bajo elo el doble filo es bastante común. Es muy común que los Gragas de bajo elo lancen el ultimate y salven a alguien por accidente. Es muy común que se puedan meter en fregados. Bastante feos. Pero cuando ya lo dominas, lo dominas y lo dominas. Enigelo tiene muchas mecánicas bastante buenas. Y es un campeón que cuando ya le coges el tranquillo. Realmente no es difícil. Pero cuesta cogerle el tranquillo. Cuesta cogerle el truco. Para que nos entendamos. Mejor Enigelo. El campeón. Siguiente a mencionar. Grace. Grace el forajido es un campeón que también ha pasado por varios rewards. O cambios de papel. Inició como un personaje de AD Carry. Y Rios le hizo un reward. Y lo convirtió en un jungler. El personaje es uno de los pocos tiradores junglers. Que además está bastante fuerte. En esta temporada es bastante potente el señor Grace. Es un campeón que yo recomiendo para bajos celos y para altos celos. Tiene su toque de dificultad. Pero al fin de cuentas su forma de pensar y de jugar es muy simple. ¿Cuál es la forma de pensar y de jugar de Grace? Tengo daño. Tengo muchísimo daño. Y lo tengo desde el minuto uno. Y lo voy a tener casi toda la partida hasta que llegue la de game. Y por si fuera poco soy un bestia. Que no lo duda en coger, en atraparte y en volarte en pedazos. Básicamente esa es la filosofía del juego de Grace. En sus habilidades tiene su pasiva. Que hace que sus disparos no sean como el resto de AD Carries. Él tiene que recargar. Pero son en cono. Y a corta distancia son bastante potentes. Su Q es un disparo. Una especie de mini misilazo. Que inflige daño tanto en la ida como en la vuelta. Su V doble es la pantalla de humo. Que es muy molesta. Su es un desplazamiento que además le recarga una bala. De su pasiva. Tiene dos por cierto. Y su ultimate es el llamado daño colateral. Chupinazo. Golazo. Tiro a puerta. Por decirlo de una manera. Es una bola explosiva. Que inflige muchísimo daño. Que se desplaza delante de él. Y que al impactar en algún campeón enemigo. Explota. Inflige daño en cono después detrás de él. O al llegar al final de su trayectoria. Explotará igualmente. Grace ya ha dicho su filosofía. Daño. 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 Y más daño. Es un bestia. Sobre todo en combates de corta distancia. Es un tirador que lucha en combates de corta distancia. Donde puede aprovechar realmente. Los disparos de su escopeta. Porque es peligrosísima y mortal. Decir también que Grace. Tiene que meterle a Early. Es un campeón que en Early Game es bastante más fuerte que en Late Game. Tiene que meterle a Early. Tiene que hacer gankeos. Tiene que moverse. Tiene que buscar. Explotar gente. Por decirlo de una manera. Grace además es un campeón. Que recomiendo tanto para Alto como Bajo Elo. Como ya he mencionado. Porque en Bajo Elo le permite hacer invasiones de jungla. Contra gente que no está preparada. Y normalmente los acaba volando en mil pedazos. El campeón en Bajo Elo se puede aprovechar mucho más de los errores enemigos. Y por lo tanto echarse la partida a cuestas y ganarla. Además de que Grace. ¿Cómo decirlo? Cuando está peleando en Bajo Elo. Puede llegar a hacerse a dos o tres personas solo. Literalmente solo. Porque tiene demasiado daño. Y porque es muy potente. Decir también del campeón. Que tiene un punto débil. Y es que no tiene CC. Más allá de su W. Pantalla de humo. No tiene CC. Por lo tanto. Como en Bajo Elo. El hecho de que pueda volar a la gente en mil pedazos. En mil pedazos. Le beneficia mucho. En Elo. Intentad sobre todo banquear. Líneas donde tengáis. Campeones que apliquen mucho CC. Como por ejemplo Nautilus. Dado que eso le permite lanzar su daño. Rápidamente. Y normalmente los campeones enemigos. Acaban hechos cenizas o trizas. En sus manos. Hecarin. Hecarin es un campeón. Que a día de hoy. En 2016. No se juega mucho. Realmente. Pero es jugable. Es un campeón. Que se ha jugado en top lane. En el pasado. Y también se juega en la jungla. Realmente en ese aspecto. No está muy claro. Cuál es su mejor posición. Por lo que. Podéis jugarlo en cualquiera de las dos. Hecarin. La sombra de la guerra. Es un héroe. Que se buildea. Principalmente. Como luchador agresivo. Sobre todo con la fuerza de la trinidad. O con el guantadete de hielo. Pero también lo he llegado a ver como tanque. E incluso había una build. En el que se le podía hacer asesino. Pero eso ya. Es otra historia. El campeón. En su set de habilidades. Cuenta con una pasiva. Que aumenta su daño de ataque. Que mientras más velocidad de movimiento tenga. Su Q es un zarandeo. De su gigantesca lanza. Su W. Es castigo de una zona de daño por segundo. Que además le va a curar. Dependiendo del daño que inflija. Su E. Es una la carga. Que es. Cargar. Directamente. Es caballería. Se lanza a cargar. Y cuando va a realizar un ataque básico. Se lanza hacia encima de los campeones enemigos. Y su ultimate es. Una carga. Espectral. La cual le inflige daño. Y. Aplica fear o miedo. O terror. A los campeones enemigos. A los que impacte. Hecarim. Es un campeón. Que. Como decir. Lo está desactualizado. Se llegó a jugar. Por el hecho de que. La desactualización. Le sentó bien. De hecho. El hecho de que. Se olvidaba de él. Completamente. Le vino bien. En determinado momento del juego. Pero a día de hoy. No veo mucho. A la sombra de la guerra. Ni en top lane. Ni en jungler. Es un campeón. Que. No lo considero fuerte. Realmente. Creo que tarda demasiado en despegar. Creo que depende mucho. De hacer una buena carga. Y. En este 2016. Tuvo su momento. Pero ya. Ese momento. Pasó. Yo. No lo recomiendo. Personalmente. Y creo que es un campeón. Que. En un futuro. Le van a hacer algún tipo de rework. Más que nada. Porque. Se le podría sacar más. El campeón en sus habilidades. Es un poco. Simplista. Y un poco bastante sencillo. En algunos aspectos. Y yo creo que cuando. Le mejoren las cosas que le tienen que mejorar. Pues. El campeón. Saldrá hacia arriba. Pero a día de hoy. Es un campeón. Pendiente de actualización. Por decirlo de alguna manera. Heimendinger. Mi campeón favorito. El inventor venerado. Heimendinger. Es un campeón. Que se juega. Como mid laner. Pero también lo podéis encontrar. En la línea superior. Es un campeón. Que se buildea. Principalmente. Como mago. Y. También se le puede llegar. A buildear. Con builds. De asedio masivo. Y también. Con builds. En plan. Más de. Ayudar al equipo. Pero principalmente. Y normalmente. Se le ha buildeado. Como mago. El campeón. En 2016. Es un campeón. Muy por desgracia. Para mi persona. De los más débiles. Del juego. Las. Maestrías. Ninguna. Está hecha para él. Realmente. Ha perdido demasiado. Antiguamente. Heimendinger. Era el campeón. Con la fase de líneas. Más poderosa. De League of Legends. Luchar contra Heimendinger. Durante los primeros minutos. De la partida. Era imposible. Y era un campeón. Bastante opresivo. Y molesto. El punto. Es que ahora. Ha perdido muchísimo daño. El campeón. Realmente. No despega. Por decirlo de alguna manera. Y. Puede perder la línea. Muy fácilmente. Si Heimendinger. Pierde la línea. El pobre. Ahora mismo está. A la espera de. Algún bufo. Que le ayude. O a la espera. De que. Cuando llegue la temporada. Pues. En el robo. De maestrías. Le venga mejor. Al héroe. En referente. A sus habilidades. Su pasiva es una regeneración extra. Para él mismo y sus aliados. Su Q. Es una torreta de misiles. Que va. Creando. La cual es bastante molesta. Su W. Son. Los misiles. Cohetes. Extech. Que es un disparo de habilidad. Con bastante daño. Su W. Es una granada. Que al impactar a Turde. Inflige daño de área. Y su ultimate. Es una mejora. De todas sus anteriores habilidades. En vez de una torreta más pequeña. Es una torreta bastante más grande. Y más molesta. En vez de los misiles. Es un tornado de misiles. Y en vez de una granada. Pues es una granada. Que va rebotando más. Como ya ha dicho. Heimendinger. A día de hoy. Es un campeón. Que no se juega. Por mi desgracia. Y es un campeón. Que. Espero. Que este 2017. Le venga mejor. Las maestrías. O que por lo menos. Lo buffen un poquito. Porque el pobre. Está ahora mismo. En el desierto de sal. Y. Realmente. Hay campeones. Bastante mejores que él. Siguiente campeón a mencionar. Y la hoy. Y la hoy. Es un campeón. De los nuevos. Este 2016. Y es una campeona. Que se juega. Principal. Y exclusivamente. En top lane. La campeona. Es un coloso. Es un personaje. Que aguanta bastante. E inflige daño. Y su. Filosofía de juego. Principalmente. Se basa. En hacer. Bully lane. Es un abusón de línea. Matón de línea. Es muy peligroso. En fase de líneas. O mejor dicho. Muy peligrosa. Y hay que tener bastante cuidado con ella. En sus habilidades. Cuenta con una pasiva. Que realmente. Le da todo. Porque le va a ir. Spameando unos tentáculos. Los tentáculos. De chulú. Que se van a adherir. A paredes. Torretas. Etcétera. 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 Estos tentáculos. Son los que realmente. Hacen el daño. Por parte de Ilaoi. En su Q. Es un golpe. Con tentáculo. Que además. Mientras vayas. Mastimizando la habilidad. Va a aumentar el daño. Que infligan. Estos tentáculos. Su W. Es un ataque básico. Con salto. Que dará la orden. A los tentáculos. De atacar. Su E. Es la prueba de espíritu. Que atrapará el alma. De los enemigos. La cual puedes atacar. Y le infligirá. Daño. Porcentual. En sus puntos de vida. Y su ultimate. Es un salto. De fe. Bastante peligroso. Que. Infligirá daño. Y activará. Unos tentáculos. Alrededor. De dicho salto. Dependiendo. De la cantidad. De campeones enemigos. Que hayas impactado. Con el salto de fe. Ilaoi. Es una campeona. De bully lane. Es una campeona. Que este 2016. Está fuerte. Y a la vez. No está fuerte. Porque. En la top lane. Se usó utilizar más. El teleport. Y a ella le vendría. De juego un ignite. Para que nos entendamos. Decir también. Que las teorías del kraken. Es. Como ya he dicho. Muy. Muy abusiva. En fase de líneas. Si coge carrerilla. Puede enfrentarse. A uno contra dos. O incluso. Un uno contra tres. Es peligrosa. Es peligrosa. Porque tiene mucho daño. Y aguanta. Y es una campeona. Que se utiliza. Mucho. En Ike Elo. Es una campeona. De Ike Elo. Principalmente. Se puede jugar. En bajo elo. Y da. Bastantes resultados. El problema. Es que. Los equipos de bajo elo. No aprovechan. La potencia. De Ilaoi. Y a medida que va avanzando. La partida. Decae. Pierde. Fuelle. Por decirlo de una manera. Ilaoi. Sobre todo. En el mid game. Es bastante potente. Y suele ser. Muy presionativa. No es una campeona. Que rote mucho. Que se mueva entre líneas. No. Ella se queda. Siempre en la misma línea. Y se queda allí. Presionando. 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 Hasta el punto. En que. Los campeones enemigos. Ceden. Por pura presión. De la campeona. Es decir. Que no lo he mencionado. Pero con la E. Si consigues. Romper el alma del adversario. Que el adversario. Salga de determinado rango. Lo vas a maldecir. Lo que va a aumentar. La cantidad de tentáculos. Que aparezcan. Y por si fuera poco. Ese objetivo maldito. Los tentáculos. Se van a atacar. Porque si. Por decirlo de una manera. Tiene más mecánicas. De I. Gelo. Tiene bastantes trucos. Por ejemplo. Los golpes de los tentáculos. Contra campeones enemigos. La cura. La ultimate. Cuando está saltando. Es. Hasta cierto punto. Invulnerable. Es decir. Tiene bastantes. Trucos. Por decirlo de una manera. Y por si fuera poco. Tiene algunas subidas. De habilidades. Específicas. De la campeona. Y exclusivas. Es. Bastante difícil. Es. Mucho más difícil. De lo que parece. Y. Yo la recomiendo. Jugar en I. Elo. Principalmente. En bajo elo. La gente. No la aprovecha. No la aprovecha. No le saca todo el partido. Irelia. 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 Ha tenido siempre. Una frase. Que la ha caracterizado. Conocida como. Please. Riot. Nerf. Irelia. O. Better. Nerf. Irelia. La campeona. Es una campeona. Que se juega exclusivamente. Como top lane. Aunque en raras ocasiones. Se ha llegado a ver como jungler. Decir que la campeona. Se buildea. Siempre. Como luchadora agresiva. Y la campeona. Es. Bastante peligrosa. Es una campeona. Que. Yo recomiendo más. Para I. Elo. Pero que en bajo elo. También da buenos resultados. Que pasa con Irelia. Principalmente su pasiva. Su pasiva. Es. Es una tenacidad. Hace que el CC. No funcione en ella. Tan bien. Como en otros campeones. Y esa tenacidad. Va. Aumentando. A medida. Que. Haya campeones enemigos. Alrededor de Irelia. Por lo tanto. Se puede decir. Que el CC. En determinado momento. Del juego. No la detiene. Su Q. Es un salto. Que puede llegar a saltar. Más de una vez. Si elimina. Al objetivo. Al que haya saltado. Su W. Es. El estilo. Iken. Que hace que sus ataques básicos. Inflijan daño verdadero. Y además. La curan. Por lo que es. Bastante. Peligrosa. En ese aspecto. Sobre todo. Para muchos top laners. Que no pueden comprarse adecuadamente. Defensa contra ella. Su E. Es un ataque básico potenciado. Que en el caso de tener Irelia. Menos vida que el objetivo. Lo aturdirá. Y en el caso de tener más vida. Pues lo ralentizará. Y su ultimate. Es la lanza de las cuchillas. Que Irelia tendrá. Una serie de cuchillas. La aparecerán alrededor de ella. Que puedas activar. Para lanzarlas. Delante de ella. E infligir daño. Y además. Curar a la misma Irelia. Es peligrosa. ¿Por qué Irelia es peligrosa? Porque en determinado momento del juego. Si va muy por delante. No se la puede parar. Simplemente. No se la puede parar. Tiene mucho daño. El daño que Irelia es verdadero. Y tiene tenacidad. Es decir. La defensa no la detiene. El CC no la detiene. Y por si fuera poco. La campeona es. Bastante molesta. Y. A pesar de que empieza una fase de heridas. Normalmente. Algo débil. Al avanzar la partida. Muy muy molesta. Decir también. Que es un split pus natural. Por el hecho de que. Puede llegar a vencer a cualquiera. En un combate. De uno contra uno. Y cuando está fuerte. La he visto vencer en combates. De uno contra dos. Irelia es peligrosa. Irelia es una campeona peligrosa. Recomiendo luego jugar. En alto elo. Porque en bajo elo. La gente. No la acaba de aprovechar al 100%. No sabe como aprovechar exactamente Irelia. Y si bien la campeona. Es sencilla. No tiene muchas. Mecánicas ocultas. Cuando. Tu. Ya le sacas el tranquillo. Le coges el truco. Le. Le. Imprimes la fuerza que tiene. Te das cuenta de que es. Bastante molesta y peligrosa. Y esta temporada 2016. Es una campeona que veo en top lane. Con mucha frecuencia. Es. Bastante común. Encontrártela. En igelo. Y finalizamos con Yana. La furia de la tormenta. Yana se ha considerado siempre. Uno de los supports estrella. O uno de los mejores supports del juego. Creo que con eso lo estoy diciendo todo. Se juega. Principal. Y exclusivamente. Como personaje de apoyo. Y la campeona. Es una campeona que en 2016 está bastante fuerte. Yana. En referencia a sus habilidades tiene una pasiva. Que aumenta la velocidad de movimiento de los aliados. Su Q es un tornado. Que puede llegar a ser más grande. Más pequeño. Y dirigirse en una dirección que nosotros deseemos. Su W es un ataque. Más bien. Iba a decir un ataque básico. Pero no es exactamente un ataque básico. Es. De forma pasiva. Aparecerá un pájaro. Este pájaro. Volando alrededor de ella. La cual aumentará su velocidad de movimiento. Y cuando tú lo utilices. Se lanzará contra algún campeón enemigo. Le infligirá daño. Y lo realizará. Su E es un escudo. Bastante reutilizable. El cual. Aumenta el daño a ataque. Y su ultimate. Es. Una zona. Que cura a los aliados. Y que por si fuera poco. Se puede utilizar para repelear a los enemigos. Yana. Ya he dicho que. Se ha considerado. Muchas veces como el mejor support del juego. Y es una campeona que en 2016 se juega bastante. Es. Peligrosa. Yana es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque tiene muchas cosas en su kit. Da mucha velocidad de movimiento. Da escudos. Cura. Puede repelear enemigos. Tiene un kit muy versátil. Es decir. Además. Que Yana. Normalmente. No depende. Tanto. De los AD Carry. Como otros soportes. Porque su E se puede llegar a aplicar a determinados top lane. Se puede aplicar a mid laner. Se puede aplicar a junglers. Por decirlo de una manera. En el término de dependencia de AD Carry. Es menos dependiente que otros soportes. Y eso la hace bastante buena. Decir además que Yana es difícil. Es un personaje difícil. No se puede discutir. Y principalmente Yana la veo en el League Elo. Donde se puede aprovechar bastante más que en el Bajo Elo. Pero en el Bajo Elo. Si tienes a un jugador. Meramente. A un jugador aliado. Que sea de AD. Que sea un campeón que fija daño físico. Y que esté jugando bien. Yana. Le potencia lo suficiente. Como para que normalmente gane la partida. Por ejemplo. Un campeón que se ve mucho en Bajo Elo. Y da buenos resultados. Es un Train Damer. Por poner un ejemplo. Dicho todo esto. Yana. A medida que la vas utilizando. Y va mejorando. Y va mejorando. Pues se hace mejor. Vas mejorando tú como jugador. Evidentemente. Y ya habríamos acabado. Por este video. Yo espero que os haya gustado. Yo espero que hayáis aprendido. Que tenéis que aprender de los campeones. En esta edición de esta guía. De esta saga de guías. Ya habéis comprobado. Que algunos. Están bastante. Arriba. Y otros en cambio. Pues realmente. Esa temporada. Ni se juegan. Ni se ven. Decir. Que yo espero que os haya gustado. Like si os gusta. Suscribiros. Si queréis seguir al tanto. De más. Vídeos. Gameplays. Guías. Vídeos de opinión. Conteído de golero en general. Si queréis seguirme en Twitter. En línea está en la descripción del video. Y si os gusta mi canal y mis videos. Pues. Compartidlo con vuestros amigos. Vecinos. Colegas. Compañeros loberos. Para que yo pueda seguir creciendo. Muchas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.